¿Cuál es el problema de basura? Las últimas que se han dado la gente, el tema de los triciclos que tenemos tirando basura o escombro, han decidido ellos ir a recoger, se les regresa su triciclo, se les da la advertencia de que no vuelva a pasar y la ciudad se ve limpia. ¿Cuántos casos han tenido? Cuatro. ¿Y los cuatro han contribuido con labor social? Los cuatro han contribuido con labor social. Yo los invito más bien a no tirar basura porque también nosotros van, tiran basura y es la casa de alguien más, es un parque donde los niños juegan, es un lugar donde puede haber un tema de salud pública. Entonces seamos cuidadosos y no tiremos basura. De todos modos sí se van a estar implementando estas acciones. Ahorita nada más en tirar basura, posteriormente ya serán en otros temas, pero eso ya viene junto con el reglamento.